23.2% en el año 2010. El objetivo del gobierno es reducir hasta el 2016 en 13 puntos porcentuales la desnutrición crónica infantil, que afecta básicamente a niños menores de 5 años. Muchas gracias, estaba verificando si estaba firmado. Señores autoridades, políticas, todos queridos presidentes regionales que han venido desde muy lejos acá al Huaycu a celebrar este acuerdo histórico, señor presidente del Congreso de la República, compatriota Víctor Isla y nuestros congresistas del Congreso de la República también, a los ministros de Estado y a todos ustedes queridos compatriotas, me siento muy contento de venir aquí y aparte de darles un saludo por el día de la celebración de Santa Rosa de Raimi, queríamos hacer de este evento un evento histórico. Pocas veces se van a reunir el Presidente de la República, el Presidente del Congreso de la República, ministros de Estado, presidentes regionales, congresistas de la República, aquí en nuestra tierra para celebrar un acuerdo que nos una y no que nos divida. Creo que nadie puede sustraerse a la lucha contra la desnutrición. Aquí en San Martín aproximadamente hay cerca de 40 mil niños que están en el proceso de desnutrición crónica. A nivel nacional estamos hablando de más de medio millón de niños que pueden ser el hijo de cualquiera que está involucrado en este problema endémico. ¿Y qué genera la desnutrición crónica? Porque alguna madre de repente dice, yo no sé si mi hijo está y si estará, ¿qué le va a pasar? Porque yo lo veo alegre, lo veo que va al colegio, etc. Pero cuando tu hijo se duerme en el colegio, cuando tu hijo es sensible a enfermedades, para enfermándose y tú estás gastando plata en medicinas, cuando tu hijo crece delgado, pocheco, cuando está rubio sin ser rubio, por la despigmentación del pelo, de las pestañas, de las cejas, y pacucha, escucho, así es. Gracias, Víctor. Cuando tenemos esos problemas, tu hijo cuando sea mayor, no va a poder ni siquiera defender tu chacra, ni va a poder trabajar tu chacra como la tías tú, porque no tiene la fuerza. Porque la fuerza se la robaron en sus años, en el cual estaba creciendo como una plantita, es como una planta del cacao. Si no la cuidamos, no va a sacar este cacao, va a salir un cacao todo débil, que se malogra inmediatamente, y que no es productivo. Por lo tanto, el problema de la desnutrición es un problema de futuro. Un futuro que les va a tocar a ustedes, porque cada uno de ustedes se ha sacado el alma, trabajando, construyendo su casita, su chacra, su negocio, y aquí le van a dejar eso. Porque cuando se mueran, no se lo van a llevar. Entonces debe quedar con sus hijos. Y si sus hijos están malnutridos, entonces no van a poder cuidar el negocio. No van a poder continuar el camino que ustedes han emprendido. Hoy día, como dijo César, estos niños no votan. Y eso no es lo importante ahora, que voten. Lo importante es el futuro de la Nación, porque las generaciones van a pasar. Y estos niños, dentro de 20 años, van a tener que asumir la responsabilidad de conducir el país. Y para que lo conduzcan bien, tienen que estar bien alimentados. Es por eso el interés de sus autoridades de preocuparnos y crear un fondo para la lucha contra la desnutrición. Porque también alguien podría decir, bueno, papeles se firman, buenas voluntades, pero si no se refrenda en algo concreto, entonces, ¿de qué se diría? Bueno, nos estamos comprometiendo a producir, a tener, a comprometer un fondo de más de 1.700 millones de soles por año, en el cual se moja gobierno central y gobiernos regionales para justamente la lucha contra la desnutrición. Ojo, eso involucra atención desde la primera infancia, involucra la atención de la madre gestante, involucra también la provisión de vacunas, involucra los temas sociales. Por eso es importante este tema. Siempre lo digo, es el tema de que el somos libres ya lo sabemos, hasta lo cantamos y lo recordamos en nuestro himno cuando decimos somos libres. Todavía no sabemos decir somos iguales, porque ese es un tema profundo también como la libertad, la igualdad. Para tratar de luchar contra la desigualdad hay que empezar en la niñez, desde abajito. En la desnutrición hay que combatirla, hay que darle con palo a la desnutrición, porque si no, no vamos a ser iguales. Los niños que se nutren bien tienen mayor capacidad de trabajo, mayor capacidad de resolver problemas, están en mejores condiciones que los que no se nutren bien. Por eso es que a veces la gente cree que la pobreza es una enfermedad genética y no es genética. Lo que pasa es que los pobres en todo el mundo tienen menos oportunidad de nutrir bien a sus hijos y eso hace que sus hijos ya lleven la desventaja, van con una mochila frente a los otros niños que están bien nutridos que no llevan mochila. y esa desventaja, esa desigualdad se ven los resultados cuando son adultos. Eso es lo que queremos combatir, para que todos seamos iguales o por lo menos para que les demos las mismas oportunidades a nuestros hijos. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. La desnutrición también es un tema de conocimiento, de información. Empieza por los padres que deben saber con qué cosas alimentan a su hijo. No necesariamente la comida más cara, lo más rico es lo más nutritivo. No necesariamente. Recordamos, recordemos a nuestros abuelos, a nuestros padres con qué nos alimentaban. Era comida natural, no esa comida chatarra, no esa comida bamba que te dan un juguetito para comprometer al hijo a que vaya a comer algo. Olvídense de esas cosas. Hoy día tenemos que luchar por nuestros hijos y darle lo que nuestra chacra produce, lo que nosotros producimos. Y nosotros, como gobierno regional y gobierno central, vamos a crear la infraestructura para que no les falte la alimentación, la buena alimentación, no les falten las vacunas, no les falte el tratamiento infantil, no les falten estos programas de articulación, de nutrición para nuestros hijos. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Por eso estamos aquí, para producir valores, para generar conciencia, sensibilizar a la gente que necesitamos luchar contra este problema. Desde aquí, yo soy testigo de lo que han firmado. Está firmado y verificado su firma, ningún gobierno regional se va a tirar para atrás. Yo creo que aquí estamos todos juntos, ningún ministro ni el presidente se van a tirar para atrás. Yo he sido testigo de la firma, he sido testigo del compromiso y nosotros nos mojamos también en este compromiso con el país, en este compromiso que apuesta al futuro de la nación, apuesta a nuestros hijos. Eso es parte también de la gran transformación que queremos hacer, transformar el futuro de nuestros hijos dándoles más oportunidades, más valores, más fuerza, más Perú para todos los peruanos. Desde aquí, un abrazo fuerte a todos ustedes. Desde aquí, tenemos que ser conscientes que la familia está por encima de todo. Por eso, nuestro afán, nuestro sueño es generar y fortalecer a nuestras familias, empezando por la familia más pobre, por la familia del Perú profundo, por esa familia que vive en la Amazonía, que vive en las zonas altoandinas. Ojo, el cuidado del agua. Ustedes saben, hoy día, de las nacientes, las reservas de agua dulce que tiene el Perú, el 97% se viene acá a la Amazonía, donde vive solamente el 29% de la población. Y a la costa, donde vive el 60% de la población, solo va el 1.7% del agua. Nada más. Por eso, en la costa viven con cilindros con agua, en los arenales. Y acá, hay agua, pero no agua potable. Hay agua tubular, agua de río, sobre esa agua, pero no la hemos potabilizado. Y por eso también, por ingerir agua no potabilizada, también ingerimos una serie de gérmenes que afectan la nutrición, que afectan la fortaleza de nuestros hijos. Por eso, ya el alcalde, ¿no? Ya el alcalde de aquí, ¿no? Ya de Huaycú, ya le ha pedido a René, a nuestro ministro, su agua potable. Ahora yo le pido al alcalde su proyecto de inversión, porque si no hay eso, no hay agua. ¿No? Porque el Estado no puede sortar plata si no sabemos cuánto es y para qué es. Entonces necesitamos el proyecto. Con ese proyecto, entonces ya está René comprometido a trabajar acá, agua y desagüe, y si no, se queda acá a vivir. Entonces, trabajemos así. Lo que sí también pido es transparencia, es que luchemos juntos contra la corrupción, luchemos juntos contra la malversación de los fondos. Son 1.700 millones de soles que tienen que ir a la nutrición de nuestros hijos y no a otro lugar. Entonces, eso también es un compromiso ético, un compromiso moral que estamos asumiendo gobiernos regionales, gobierno central, los ministros y el poder legislativo representado por Víctor Isla. Por lo demás, muy contento de estar aquí, muy contento de haber saludado a todos ustedes. Les agradezco de parte de Nadine, de parte mía, de parte de todos los ministros. Y no será la última vez que venga. En cualquier momento llego a Huaycu a ver cómo están trabajando sus autoridades, a ver si funciona el hospital, a ver si funciona la escuela. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Huaycu! ¡Que viva San Martín! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Bueno, han sido las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, en el marco de esta ceremonia donde se ha firmado un documento que es el compromiso nacional de la lucha articulada para combatir la desnutrición crónica infantil. ¡Gracias! Parte final ya de la ceremonia donde los pobladores de este lugar le ofrecen algunos productos que aquí se cosecha en este centro poblado quechua huaycu del distrito de Lamas, provincia del mismo nombre en la región San Martín y también algunas cerámicas que aquí se elaboran. Algunas prendas también que se le colocan ahora al presidente de la República, Ollanta Humala, ha mencionado que se va a crear el fondo de la lucha contra la desnutrición y que por ello se prevé cerca de 1700 millones de soles por año. La ropa típica de los Chasuta. El agua indispensable también en este centro poblado ha sido solicitado por el alcalde Guerlín Guerra de este centro poblado quien ha podido conversar brevemente con el ministro de Vivienda y Construcción René Cornejo para que se haga realidad la potabilización del agua ya que no cuentan con agua y con desagua. La de Huacu pero era muy chico parecía que era para mi hijo para Sammy que tiene un año y medio pero muy agradecido comprometido con estos pueblos de nuestra Amazonía muy contento con todos ustedes siempre me ha alegrado mucho en campaña y en mis viajes venir aquí servir también en la Amazonía donde he trabajado y desde aquí gracias a todos ustedes. A continuación el señor Juan de Dios Sangamazalas presidente de la Coordinadora de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín se hace presente con su saludo este señor representa las comunidades quechuas Aguaju y Yawi. Un representante de las comunidades nativas entonces va a hacer uso de la palabra para culminar esta ceremonia en el centro poblado quechua huaico. Asimismo también se hace presente los representantes de la Municipalidad